¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín, varias noches a lo largo de la semana. Hoy nuestro invitado muy especial y acorde con esta época de Semana Santa, nos lo va a presentar como siempre, Caneca con su música. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes y vea qué maravilla de invitado, ¿no? Los feligreses contentos desde hace 26 años, van a la misa juiciosos y es por Nebardo Cataño, homilías y evangelios, de todo está provisto, la gente ve a Nebardo y ven también hombre a Cristo. Padre, ¿cómo estás? Qué presentación tan comprometedora. Muy linda, ¿no? Sí. Muy, muy linda. Muy bonita, Caneca, gracias. Muchas gracias a usted por Porque pienso que esa debe ser la labor de nosotros como sacerdotes, mostrar, aunque a veces sea el rostro sufriente de Cristo, y más si es Inchamelli. Empezamos muy rápido. Empezamos con lo que era el segundo bloque, muy, muy rápido. Padre, son 26 años ya con la misa todos los domingos, todos los fines de semana en el Parque de Banderas. Mucha gente lo sabe, mucha gente lo ha visto, mucha gente ha estado, pero nunca nos podemos cansar de hacer un recuento de cómo ha sido estos 26 años y de qué se trata ese encuentro con Dios, con el deporte y con todos los ciudadanos cada semana. Marce, hace 26 años se tomó esa aventura que hoy en las palabras del Papa Francisco tienen mucho sentido porque se trata de callejear el Evangelio. Ajá. Y una iglesia en salida, él nos ha dicho mucho eso. Cuando se empezó con esta experiencia surgió de un hombre llamado Eduardo Cano, que trabajaba en Indeportes, en esa época era Coldeportes. Y a mí, Sergio Betancur, y también el gerente en ese momento de Coldeportes, me dijo que, bueno, que acompañará a Antioquia como capellán. Y entonces yo estuve en los Juegos Nacionales de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Ajá. Todas las mañanas. Y el padre Deiron Laverde celebraba misa en el auditorio. Saquemos la misa del auditorio y celebrarla allá en el Parque Banderas. Hagamos la experiencia. Y me fui con un seminarista en esa época que hoy es el vicerrector de Bolivariana. El padre Diego Marulanda, más ciencia nacional, tiene ese defecto. Los Marulandas son nacionalistas. No, es mi amigo, mentira, ese no es defecto, es también un buen gusto. Y él es mi amigo y me lo llevé y él con una guitarra y yo con un megáfono. Y le dije a la gente, les gustaría que celebráramos misa. Y los que estaban haciendo aeróbicos, todos, sí. ¿Cuántos más o menos estaban en ese día? Habían por ahí unas 100 personas. Y empezamos. Y cuando terminó la misa, yo les dije, les gustaría que repitiéramos esta experiencia cada ocho días. Y todo el mundo dijo, sí. Y ya a los ocho días llevamos sonido y teclado. Entonces ya se convirtió en unos aeróbicos espirituales. Esa es la verdad. De lo cual, más tarde, en que en ese entonces era el padre Gallo. Sí, claro. Hablaba de aeróbicos espirituales. Ajá. El gerente de Coldeportes en ese momento, Antioquia, era Alberto Arredondo. Sí. Se me acordó en ese momento el que tomó esa iniciativa y junto con Sergio Betancur y Hernán Gómez Agudelo, el papá de Bolillo. Claro, claro. Fueron, entre comillas, mis patrocinadores. Porque lo llamaban a uno, pagaban el transporte, me recogían. Yo era párroco en ese momento de Jesús caído en Itagüí, una parroquia que quiero mucho y que me tocó construir. Y yo programé las misas de tal manera que celebraran en la parroquia. Eso le iba a preguntar. En estos 26 años siempre ha tenido que distribuir el tiempo entre la parroquia. ¿De dónde estás? En donde está con el tiempo. Ahora, por ejemplo, es tremendo porque celebro misa a las 8 en Santa María de Los Ángeles y salgo de una a celebrar a las 9 y media en el Parque Banderas. Oye, este padre, 26 años de dar la misa ahí en el Parque Banderas. ¿Cuánto de sacerdocio? Porque es que vos sos como el cuadro del corazón de Jesús. ¿Es que no te envejece eso? No, 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 no. ¿Y qué es eso? Vos crees, pero son 28 años de cura. Eh, 38 años de sacerdocio. Y vos estás igualito. Eso dice la gente. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué le digo yo a la gente? La gracia de Dios. Y se dicha a Medellín. Y van tres. Voy a ir apuntando. Y van tres. También hemos oído muchas veces al padre Nevardo contar que debería trabajar además con el CIATA, con el área metropolitana, el clima, nunca llueve y si llueve es poquito, pero o escampa para ese momento porque hay domingos que amanecen nubladitos, se arreglan tipo nueve, nueve y media de la mañana y vuelve y llueve por la tarde, pero la misa no se ha tenido que cancelar por clima. Sí, yo a veces me extraño porque en 26 años nos habremos mojado cuatro veces. Está parecido a lo que pasó cuando vino el Papa, que cuando llega escampa y vuelve y se va. Y hay ese fenómeno, yo le cuento una cosa, hubo un momento en que yo celebré Semana Santa allá y entonces nos tocaba la ceremonia al aire libre y yo, ay señor, que no llueva, que aquí no tenemos techo. Que siempre llueve en Semana Santa. Y hubo una vez, Jueves Santo, increíble, yo en plena ceremonia de la misa en la cena del Señor y llovió a todo alrededor, todas las parroquias y allí no llovió. Sí, eso es de verdad que es fenómeno. Entonces yo le dije, el Señor escucha y nos puso un paraguas. Sí. Porque la verdad, la fe mueve montañas como no va a mover nubes. Ah, sí, señor. Yo pienso eso. Toda la razón. Devolvámonos mucho más para conocer, ya no al padre Nevardo, sino a Nevardo, mucho más a Nevardo en su niñez, en su vida familiar, qué hacía, qué jugaba y después más adelante, cuando es el famoso llamado que todas las personas que siguen esta vía lo tienen. Pero antes de todo eso, ¿cuáles son los recuerdos que hay en este momento en la vía de Nevardo? Muchos. Mi madre. Yo creo que mi madre... Fue fundamental en el camino. Fue fundamental porque mi padre no quería que yo fuera sacerdote y mi madre fue una mujer de mucha fe y me da mucho pesar recordar algo que me cuentan mis hermanos, que mi mamá guardaba la mesada de todos ellos para ayudarme a mí en los pasajes y pagar el estudio. Eso lo supe hace poco, pues yo no sabía eso. Porque además, yo fui una persona normal, un muchacho en la escuela, me fue muy bien. ¿De dónde? Barbosa. ¿Vos sos de Barbosa? Yo soy de Barbosa, la tierra de la piña. De la piña, sí, señor. Allá enseñamos a chupar piña. De la dulce. De la dulce, de la oromiel. Sí, y como dice un amigo mío, el que entendió, entendió. Sí, señor. Allá en Barbosa, yo fui un muchacho estudiante en la escuela, en ese momento, urbana de varones, así se llamaba. Sí. Y siempre ocupé el primer lugar en el estudio. Luego paseaba a chillerato en el IDEM, Manuel José Caicedo, así se llama. Y también me fue muy bien en el estudio. Sí. Estudié becao, pero becao por beca de honor. Ah, qué buen rendimiento entonces. Siempre juicioso. Siempre. Nunca un añito en que dimos qué hacer. Nunca perdí una materia. Qué bien. La nota más baja que yo tuve en el último año, o sea, en sexto de esa época, ahora un décimo. Sí. Cuando yo era sobre cinco, cuatro con cinco física. Y vos dijiste, no, aquí me tiré, pues, el promedio, hombre. Pero fui el mejor bachiller, inclusive el consejo de Barbosa en esa época me dio una beca para estudiar medicina. ¿Y qué pasó entonces? Y yo dije, no, yo quiero, ya había pensado ser sacerdote. ¿En qué año fue? 72. Ah, sí. Y de colegio estábamos hablando de qué, ¿en primaria o en bachillerato ya? No, ya, terminando bachillerato. Ah, en 72 terminaron. Terminé bachillerato. Pero, ¿desde qué año de vida Nevardo dice, voy a ser sacerdote? Yo fui monaguillo cuando estaba como en tercero de primaria. Y ahí empecé, yo dije, a mí me gusta esto. Y me tocó la misa en latín, siendo monaguillo. Entonces, me enamoré de ese estilo de vida, de los sacerdotes que en ese momento estaban. Y me enamoré también de una mujer, compañera de estudio. ¿Cómo se llama? Se parece mucho a ti, Marcia. ¿En serio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solo el nombre, solo el nombre sin apellido. ¿Cómo se llama? No. No, dejemos así. Ya, se parece a mí, ya. Yo quedé feliz ya. Ah, bueno. Me da pena porque seguro ella, ella ha pasado cosas muy simpáticas. Porque fue de esos amores como de película. No nos confesamos el uno y el otro, sino que trabajamos juntos en todo. Amor de película, o sea, duraba hora y media y ya, no más. Ni siquiera hora y media. Me acuerdo que teníamos que hacer un informe de lectura. O sea, nunca se confesaron su amor. Ya te voy a contar. Ah, bueno, dale, esta parte está muy buena. Sí, había un informe de lectura que llamaba Mientras llueve, de Fernando Soto Aparicio. Ese libro sobraba y lo leíamos, me acuerdo, en la sala de la casa de ella. Y éramos mirándonos así, leyendo. Mientras llueve. Sí. Mientras llueve. Y era la hija del rector. Ah, carajo. Ya con eso. Ya con eso. Ya ahorita buscamos el año, el colegio y el apellido. ¿Y el 72? Sí. Sí, ahorita la gente de producción nos ayuda y al final del programa lo tenemos. Y entonces, ella estaba conmigo en muchas cosas. En deporte, en el comité de bienestar estudiantil, en la pastoral juvenil. ¿Y vos qué deporte practicabas? Baloncesto. Ah, qué bien. Tú jugabas baloncesto. Y el baloncesto no diste. Bueno, a pensar que era el... Sí, porque es que el baloncesto estira a los jugadores y los vuelve de dos metros y medio. No, pero hay pequeños en toda la mitad. Era muy buen encestador. ¿Y fútbol no? ¿Fútbol? Nunca. O sea, era afición por el fútbol, pero sin jugarlo. Sí, pero no practiqué. Pero no podemos dejar en punta la historia. Para cerrar esa historia, entonces, ¿qué pasó con ella? Entonces, cuando ya estaba en sexto, o sea, en undécimo, un día nos sentamos y me dijo, viste, vos nunca te has enamorado. ¿Dijo ella? Sí. Es que le tocó tomar la iniciativa. Y claro. Así siempre pasa. ¿Y de quién? Entonces le dije, yo de una compañera. Me dijo, sí. Y empezó a numerar las compañeras. Y no se incluía ella. Entonces le dije, yo, te voy a escribir en un papelito, ¿quién? Pero me prometes una cosa. Ay, qué belleza. Cuando llegues a la casa, abres el papelito, lo lees y ya. Bueno, medio listo, prometido. Y nos fuimos para la casa. Cuando yo se estudiaba en dos jornadas. ¿Ah, sí? Ajá, sí. Hasta el mediodía y luego regresamos por la tarde. Y apenas llegó a la casa, llamó al colegio. ¡Ay, bobo! ¿Cómo así? Yo también estaba toda atragada de bosco. Ay, tan divina. Y entonces, sí, ay, pero ya tarde llegaste marqués. Ah, sí. Porque ya. Ya te habías llamado al señor. Ya decidí. Bueno. Y mira, yo me voy de moja. ¿Y se fue de moja? No. Ah, eso sí, porque ahí era mucho más fácil. Yo la casé. ¿Ah, sí? Yo la casé. Con un gran amigo. ¿Y cómo es casar un amor que uno tuvo de infante? Muy bonito. Muy bonito. Como de película. Como señora. Sí, es que nos parezca de película. Y les cuento una cosa. O sea, yo también canto. Y en esa época, pues, con un compañero éramos el dueto más famoso de Barbosa. ¿Nebardo y quién? Y Libardo. Ah, Nebardo y Libardo. Y rimas y todo. Libardo Ortiz, que fue el primer ganador de Antioquia le canta a Colombia. ¿Verdad? Entonces se llamaban Nebardo y Libardo. No, Libardo. O Ortiz y Cataño. No, Libardo y Nebardo. Libardo y Nebardo. Nebardo y Libardo. Libardo y Nebardo. ¿Cómo le parece? Muy difícil. Por donde lo miren, jamás difícil. Como ahora, ahora tenemos un trío en la arquidiócesis que nos dicen los Ardos. Y nos tocan los eventos grandes de la arquidiócesis. Bernardo, Leonardo y Nebardo. Ah, carajo. Pero por responsabilidades asumidas. Tenemos que invitar un día a los Ardos. Ah, y son muy queridos. El padre Leonardo y el padre Bernardo es el párroco de la catedral. Y Leonardo es el vicario episcopal de Pastoral. Oíste padre. Y de esa época... Ah, pero es que no les acabo de contar lo más rico. Entonces una vez estaba yo en un concierto en uno de los hoteles de la ciudad para recoger fondos. Ajá. Allá después de mucho tiempo. Sí, ya ordenado. Sí, sí, sí. Y entonces, con la colonia de Barbosa, cuando la veo allá, y ella me miró y yo la miré. Ah, es muy simpático. Y... Que te dijo, es que me casaste. No, 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 no. Ya oía. Y eso es otra historia que hay, María. Y hay una canción que... Esto está muy bueno. Fue una canción muy linda del grupo Hipó. ¿Y por qué te casaste? No. Más bonita todavía. ¿Cómo es? Pero debes comprenderme si me marcho ya. Por tu bien has de dejar de quererme. Y ella... Tienes que... Hay en mi vida otra vida. El amor de verdad. Ay, qué lliz. A ver, María. Claro, claro. Pero es que... Y ella, no, y ella lo más bonito, Marcel. Salud. Salud. ¿Así me dijo? Sí. Sí. Pues ella con otra cosa, no con lo de nosotros. Bueno, porque definitivamente el sentimentalismo está mucho en tu vida. Sí, yo soy muy sentimental, Marcel. Mucho. Siempre, en los inicios de las ceremonias, en una canción. Es bueno, pero también te ha traído algo que no sea positivo. Ese sentimentalismo se le ha sacado el mayor provecho. No, también. Oh, me ha tocado llorar mucho. También he llorado con el Medellín. Ah, pues, es que eso es inerente. Ah, pues, es que eso es inerente. Ah, en cuatro. Eso es inerente. Yo voy a hacer la lista aquí. Es que una de las canciones que canta el padre que yo sé es... ¿Cómo está, Nevardo, cómo está? Muy bien. Eso, exactamente. Gracias por dejarse entrevistar. Qué bien. Haremos lo posible porque aquí se sienta bien. Y aquí ya lo vamos a confesar. Pero sigilo. La confesada ha estado muy, muy buena. Así no nos la imaginábamos. Además, porque, Marcia, te cuento que en pocas ocasiones uno tiene oportunidad como esto. Ustedes aquí me están confesando. Sí, claro. Pero es muy rico porque... Nunca hay cosas que yo nunca he contado. Lo que pasa es que estamos... Volvemos a lo mismo. Estamos acostumbrados a ver al padre Nevardo en lo que mejor sabe hacer, en sus misas, en sus ceremonias, con la gente. Y esa es la idea. Esa es la idea. Que se haga un reconocimiento muy grande de esto, pero conocer un poquito más atrás, conocer un poquito más a fondo. Nadie sabe todo lo que le ha tocado, por ejemplo, a Nevardo en las parroquias, en los diferentes lugares donde ha estado. No todo es alegría. Bueno, de la alcaldía hay muchas historias porque es que la alcaldía, bien lo han dicho, es un recinto muy cerrado. Y Nevardo entró y rompió con muchos esquemas. Sí, la alcaldía fue una experiencia... Esa tiene muchas historias, contemos. Dele. Pero yo quisiera saber, antes que nos cuenten las historias de la alcaldía, es una experiencia que vos digas de cuando fuiste a Colito, con una anécdota, cosas de esas que vos digas como de madre. Que me echaron. Ah, ¿te echaron? Lo que no le pasó nunca en el colegio. Sí, como un moraguillo me echaron. Pero me echaron por algo muy simpático. El vino, las hostias con la de aquí. Alguna vez, también hay una anécdota a eso. Alguna vez, el cardenal dijo, preguntó, no, 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 no. Él creo que no. ¿Alguno de acá fue monaguillo? Sí. ¿Y cómo le fue? Yo le dije, a mí me echaron. Y aquí está el padre que me echó. Ah, carajo. Estaba ahí en la rueda. ¿Y por qué? ¿Por qué te echaron? Fue muy simpático, porque a uno le daban como un estímulo económico en esa época. Y a un compañerito le negaron ese estímulo. Y yo le dije al padre que eso era una injusticia, que a mí no me parecía. Y levantó la mano como para arreprenderme. Y yo salí corriendo. No me dejé. Y yo dije, aquí no vuelve. Echado. Ah. Porque reclamé, porque hice un reclamo. Pero no me arrepiento de haber hecho el reclamo. No, claro. Es que reclamar no quiere decir ser grosero, sino que a veces uno dice, es un punto de vista. Claro, claro. Ah, bueno, exactamente. Entonces eso me pasó como monaguillo y hasta ahí. ¿Y no te fuiste para otra parro que, ah, yo tengo experiencia como monaguillo? No, porque era en Barbosa. Era la única. Era la única. ¿Usted de Barbosa a Barbosa o de una vereda de Barbosa? No, Barbosa. De Barbosa. A dos cuadras del parque. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno. ¿El recorrido por las diferentes iglesias de donde has ido, Parro? Bueno, empecé en la Balvanera, Pedregal. Allá estuve casi dos años. Pero era diácono. O sea, lo que le falta a uno, el último año, como la experiencia pastoral. Y luego de ahí pasé a Nuestra Señora del Rosario en Bello, el parque. Y allí estuve seis meses. En las dos parroquias, experiencias muy bonitas. Por ejemplo, en Pedregal, con los jóvenes, se trabajó mucho. Hice un festival de la canción que se llamaba Júbica. Juventud inquieta cantando. Sí. Y hacíamos ese festival con todas las parroquias cercanas. Eso fue muy bonito. Y ahí salieron, oí, hay varios cantantes de ahí. Después, cuando estuve en Bello, estuve apenas seis meses. Y de Bello me nombraron para Caldas, Antioquia. Cuando eso, la arquidiócesis de Medellín era desde Caracolí hasta Bolombolo. Entonces, Caldas formaba parte de la arquidiócesis. Hoy es diócesis, la diócesis de Caldas. Y allí trabajé dos años como sacerdote ya ordenado, con un sacerdote muy querido, el padre Julio Jael Álvarez. Ya murió, pero era un abuelo. Y la gente de Caldas también, muy querida. Allá hice un festival de la canción también. Siempre hay música de por medio. Que se llama todavía Calcanta, Caldas Canta. Yo le puse así. Vamos a parar en Caldas, padre, y ya vamos a continuar después con el recorrido que ha hecho y además las historias de cuando era el capellán de la alcaldía de Medellín. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos con Nevardo Cataño, el capellán del deporte, punto de giro. Recuerden escribirlo, numeral punto de giro TM. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Nevardo Cataño, un párroco que se aprecia. Y este es un padre casado, casado con la iglesia. Pero por eso es que él sabe y ha definido su norte. Por eso lo conocemos de capellán del deporte. Vamos, hombre. Lo habéis dado en todo el corazón. El corazón de Jesús. Sí, claro. Porque me gusta mucho. Me gusta el flamenco, la música española. Me gusta mucho. Yo creo que si el llamado no hubiera sido por el lado de Dios, igual hubiera sido cantante. Todavía canto. Claro. Y lo vemos cantando. Pero yo le digo a la gente, yo no canto para cobrar, yo canto para alabar. ¿Para alabar qué? Alabar a Dios. Ah, para alabar la ropa. También. En las diferentes parroquias, ahorita antes de los mensajes institucionales íbamos en Caldas. Siempre son unas misas mucho más tradicionales, si se puede decir así, que la que se hace en el Parque Banderas. Pero también con el sello del Padre Nevardo. Sí, en Caldas, por ejemplo, ya había una eucaristía que era la mía. Y la gente iba y eso era impresionante. Pero era porque yo me bajaba, ponía a cantar a la gente, a cantar a las mujeres, a cantar a los hombres, los hinchas de Nacional, los hinchas de Medellín. Siempre hacía eso. Entonces a la gente eso le llamaba la atención. Y se hizo popular. Después de Caldas, ¿dónde estuvo? Luego pasé a Belén Parque y también pasó lo mismo. Una vez fui a Barbosa a hacer algo y regresé para la misa el domingo. Cuando yo llegué, yo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hay tanto carro? Entonces me dijeron, es tu misa. ¡Qué felicidad! Que viene mucha gente. Vea, vea. Eso sin duda es lo mejor que le puede pasar a un párroco. Es muy comprometedor. Y ahora pasa lo mismo en Santa María de los Ángeles, por la misa de la noche. Es que esas eucaristías, Padre, pienso yo que son atrayentes es porque vos las haces conversadas. Yo me imagino que Jesús también reunía a todos sus discípulos. Venga, vamos a conversar. Pues no eran a leer, sino vamos a conversar de la vida, del diario vivir, del acontecer, de la cotidianidad. Sí, es como ustedes, los trovadores. Cuando cogen a una persona, una circunstancia, una situación y a partir de eso realizan una trova. Ajá. Es que hay que predicar, y eso se lo escuché al papá, soy San Juan Pablo II, con la prensa en la mano y con el evangelio en la otra. Sí. Porque hay que iluminar. O sea, uno puede, si uno no callejea el evangelio, que es lo que dice el Papa Francisco. Entonces nos quedamos, a mí me pareció interesante eso de callejear. ¿Ustedes acuerdan cuando le decían, Marcio, vos como sos de callejera? Y la mamá lo regañaba a uno. Sí, claro. Por callejero. Y ahora el Papa nos dice, hay que callejear, salgamos con el evangelio. Y mire que cuando uno ya está en otra edad y ve a los papás o a los abuelos en la casa, uno dice, salga, callejee, no se quede encerrado. O sea, porque es que es afuera donde está la vida. Y es lo mismo del Papa, la iglesia en salida. Yo una vez utilicé un verbo que no existe. Yo decía, tenemos que desencapillar el evangelio. Porque es que nos encerramos. Entonces, si volvemos todo una capilla, un templo, y por eso la misa del parque es abierta. No hay dónde sentarse. Cada uno se sienta donde quiera. O lleva su sillita, su botaquita. O se sientan debajo del árbol. Eso es hasta lo más interesante. Porque es una comunión con la naturaleza, con las mascotas. Van un montón de mascotas a veces para ir a la misa. ¿Y en la elevación que no se ponen a ladrar unos con otros? Chao, chao. Pero claro, es que cómo controlar, ¿cierto? Hay unos perritos, yo les digo, no se asusten. Él también alaba a Dios. ¿Qué es eso? Porque si hay maneras de alabar a Dios. Padre Nevardo, la época de la alcaldía, estamos hablando de qué año. Después de Belén, me nombraba un párroco de Santo Domingo, Antioquia. Ah. En Santo Domingo yo viví la escuela más grande de mi sacerdocio. Porque llegué allá, un pueblo conservador, a quien amo profundamente. Y encontré a los políticos de turno. Que al inicio, pues, les caí bien, pero después, como a los dos meses me declararon. No grato. Persona no grata. Pero eso me hizo crecer más. ¿Y por qué pasó eso? Porque yo me di cuenta que ellos manejaban como querían y por ahí no era. O sea, todo lo que sabemos de políticos. Sí. Que Dios los tenga en eterno descanso, porque ya murieron. Ah, ya, ya. Ellos, ellos, sí. Y, pero la verdad, sí, fueron difíciles. Pero la gente muy querida. Y yo sufrí, lloré y gocé. Todo lo viví allá, en Santo Domingo. ¿Cuánto tiempo en Santo Domingo? Tres años y medio. Usted lo va cambiando el arzobispo, ¿cierto? Sí, claro. Porque le dice, bueno, Nevardo, muy querido, aquí cumpliste ya, Ney, te necesito que... ¿En otro lado? No, pero allá salí porque me amenazaba. Ah, ya. Una época de orden público complicada. Difícilísimo. Entonces salí por eso. Y ahí me nombraron párroco de Jesús Caído, en Itagüí. Me tocó levantar la párroca. Una época dificilísima. Que hiciste tan buena gestión allá que Jesús Caído ya lo paraste y todo, ¿no? Pues ojalá, pero le cuento que primera vez en mi vida que me toca ver matar a una persona en plena misa. No te puedo creer. Eso me parece una experiencia muy dura. Un teniente. Lo mataron a dos metros míos. ¿En los noventa? Con toda la época difícil de Medellín. Sí, noventa. Que te otra la misa, la misa del Parque de Banderas empezó en una época muy dura. En el noventa y dos estaba terminando la parte más dura del narcotráfico en Medellín. Sí, claro. A mí me tocó muchas veces, por ejemplo, una vez estábamos en una, en un, lo que llama la gente, un festival para un San Isidro. Un bazar de San Isidro. Sí, un bazar. Y estaba un grupo musical, Mario Lontano. Claro, María. Mario Legendario. Sí. Y su grupo, Escorpión. Sí. Y entonces estaba yo hablando, invitando a la gente cuando llegó alguien y a todo el frente mío, un muchacho, pa, pa, pa. Dios. Y eso fue muy duro. Y a mí me tocó casi, porque cada toda hora aquí va a haber una cosa de esas. Pasaba, y yo decía, es que quieren algo conmigo, aquí me tienen. Ajá. Háganlo conmigo. Pero dejen marcharlo. Y estaba edificando, construyendo. ¿Cómo no? Y eso sí es... Y entonces todo ese tipo, y nos pusieron una bomba. Uy. A la salida del templo, que afortunadamente descubrimos cuando la pusieron y llamamos a la gente que tiene que ver con explosivos. Ante explosivos, sí. Entonces la interpretaron. Pero muy duro eso. A mí me tocó esa parte muy dura de toda la época de los sicarios grandes de Medellín. Padre Nevardo, es increíble que personas que están haciendo una labor pastoral, de la forma que sea, de pronto muchos comulgan con el estilo, otros no. Pero que una persona reciba amenazas y esté en riesgo. Sí. En este momento incluso puede uno decir, hay enemigos, hay enemigos de la misa de fin de semana. Claro. Y yo me dicen, sí, uff, ha pasado hoy. Unos aunque llegan y le gritan a uno cosas. Pero uno, ahí uno ya, llega un momento en que se curte. Baboso, por ejemplo. Le dicen a uno ya. No, hablando de la palabra de Dios. Ajá. El que pasó, no cree. Entonces uno, ¿qué dice? No. Oremos por él. Claro que sí. Porque yo creo que yo no soy de ponernos a pelear. No, eso no. No, sino que eso sí, yo sí digo la verdad. Pues lo que yo veo, la situación, yo la enfrento y yo no me parece. Una vez pasó un hincha nacional y me gritó, ¿cómo estará contento esta enfermedad venerea? Y yo le dije, no, señor, yo no tengo enfermedad. ¿Entendieron? Sí, claro. Claro que sí. ¿Y por qué te dijo eso? Porque había perdido nacional. Había perdido nacional. Y estábamos en misa. Eso fue un domingo. Sí. Un partido que se aplazó por lluvia. Lo tuvieron que jugar el domingo a esa hora de la misa. Ah. Que no estaba lloviendo. Exacto. Y nacional perdió. Dios, qué culpado. Ya, pero yo me estaba contento. Y yo no tengo enfermedad, hombre. La enfermedad tuya es el Medellín, ¿no? Es otra, sí. Esa sí es enfermedad. Bueno, y lo de la alcaldía, entonces, ¿llega después de esto? Ah, bueno, entonces, estando en eso de Juegos Nacionales, pues conocí también a todas estas personas, al doctor Juan Gómez, que en ese momento era el gobernador de Antioquia. Sí. A Luis Alfredo Ramos, que era el alcalde de Medellín. Y ahí empezó, como esos vínculos. Y subió Sergio Naranjo como alcalde y me llama el obispo en diciembre. Yo de esa llamada de una me llamaron a cambiar, pensé yo por dentro. Y llevaba ocho años en Itagüí. Había acabado de construir el templo para empezar como a disfrutarlo. Cuando me dice el arzobispo, es que el alcalde de Medellín te necesita. ¿Sí? Dios mío, ¿yo qué hice? Entonces me dijo, él quiere que se hace el capellán de la alcaldía. Yo le dije, no, él es itche nacional, él es itche de Medellín. Se me han pasado tres, uno, dos, tres. Yo al final les digo cuántas. Entonces me dijo el arzobispo, es tremendo. Ahí tienes la oportunidad para que lo conviertas. Y Sergio Naranjo, para mí un gran amigo. Había terminado de ser presidente. Claro, cómo no. Y nos hicimos súper amigos y él me llevó a mí de ese mundo. Al principio me costó mucho porque tuve que dejar la parroquia. Entonces hay que dejar Itagüí para estar en la alcaldía. Y estar en la alcaldía en un bloque de cemento. Ajá, gris. Un edificio gris donde uno pierde autoridad. Porque uno de las parroquias tiene iniciativa. Claro. Y uno le dice a sus empleados, vamos a hacer esto. Y se hace. Pero ahí no se pueden hacer empanadas en la alcaldía, por ejemplo. Ni empanadas ni nada. No tienen que esperar ya la voluntad política. Sí, claro, es distinto, es otro ritmo. Entonces un día yo le fui a la oficina al alcalde y le dije, alcalde, qué pena, yo estoy muy aburrido aquí. Porque usted me trajo para una jaula de cemento. Y yo era muy libre. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo me dices eso? Bueno, sos el capellán de este edificio. Sos el capellán de Medellín. Tienes toda la ciudad. ¿Qué le han dicho? Ahí aparecieron las novenas de Navidad, que se hicieron con Teleantioquia, que después se unió Telemedellín. Sí. Y que se hicieron en todos los barrios. Tuve una experiencia muy bonita también. ¿Qué otras experiencias así de trabajo con ciudad se han hecho y se han quedado? Se hizo una vez el Rosario por la Paz con la congregación Mariana y Televid, que salimos del parque San Antonio al estadio y llenamos el estadio. Una experiencia muy simpática también, porque me tocó una vez celebrar misa en un concierto, oigan el concierto, oqui oqui. Y después seguían aterciopelados. Y a mí me tocaba en la mitad la misa. Ah, carajo. Dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer aquí? Hágale que usted puede. Entonces me celebré la misa. Había un humero y no era incienso. Ni de ese defecto de... No, nada, ni defecto de... No, no era hielo seco. Tampoco era hielo seco. Pero le cuento que fue una misa increíble, porque a todos esos rockeros los puse a cantar. De las cosas que a mí me han pasado, pero así, eso, y una vez en Urabá, en Apartadó, en unos juegos departamentales. También una misa. Y cuando terminé la misa, todo el coliseo. Otra, otra. Primera vez que yo oigo eso. Otra. Y yo le dije, otra misa. Es que no otra persona. No, otra misa. Otra misa, bueno, ese es uno de los logros más grandes. Yo me quedé asustado primera vez que yo oigo eso. Vamos a hacer la segunda pausa y regresamos con la parte, digamos, más personal todavía del Padre Nevardo. Ha mencionado tres, seis, mínimo siete veces al Medellín. Después de estos mensajes, ya sí nos va a hablar de Medellín en sí. Y que le gusta hacer, que le gusta comer, donde ha viajado, que le... Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Gente de muchas edades, jóvenes y de antaño, son felices en la misa de Don Nevardo Cataño. Jesucristo para él es el principio y el fin. Ahora sí nos va a hablar de su equipo en Medellín. De mis amores. El Padre Nevardo va al estadio. Va al estadio, va a qué barra. Yo soy abonado. ¿Ah, sí? Bien, bien. ¿Y a qué tribuna vas? Occidental arriba. Ah, qué bien. Y tenemos una barra de amigos. Con camiseta y todo. ¿Cómo se llaman? ¿Nevardistas rojos? ¿Cómo se llaman? No, los torcidos. Es que este Padre está muy revolucionario. Sí, sí. O sea, desde el Monaguillo. Ah, cómo le ha aparecido. Ahí lo veían. Pero ahí fue muy simpático ese nombre. No, es que los torcidos es porque hay unas barras en Brasil que le dicen la torcida. Las torcidas son como las barras de fútbol en Brasil. ¿Y por eso viene este? Yo no sé. Yo porque son unos amigos y me hicieron camiseta con el nombre. Y listo, yo me la pongo acá que voy. ¿Y la camiseta que es derechita o torcida? No, es muy bonita. Y cuando juegan otra parte, ¿acompaña al equipo? Cuando puedo. Porque a veces los compromisos no lo permiten. Pero uy, yo llegué a viajar y todo con el Medellín. ¿Hasta dónde ha ido con el Medellín, por ejemplo? Fui a Cali, a Barranquilla, a Bogotá, a Armenia, a Pereira, a Manizales, a Bucaramanga. ¿Y fuera del país has acompañado al equipo? No, ahí sí no. Es que ahí sí no da tiempo, ahí hay mucho. Porque eso exige casi que ocho días. Sí, claro. Y uno como ajardote no se puede dar ese lujo. Bueno, y vos has acompañado al equipo en el camerino. Sí, claro. Todo esto, los jugadores se confiesan. Con ello celebraba misa. Una época, yo empecé con el Medellín, con el Flaco Rodríguez. Ah, 92. El Flaco Rodríguez lo invitaron, era capellán de AFI. Esa es una parte que no había mencionado. Ajá. Yo fui capellán de AFI, del ITM y del Poli. ¿Verdad? A todos ustedes los quiero y los llevo en el alma. Y en AFI sí que aprendí, qué gente tan querida la de AFI. La llevo en el alma. Ahora los del Poli, porque además el Poli es como la universidad del deporte. Ajá. Y entonces en AFI se ocurrió hacer una capillatón, para hacer capilla para AFI. Y alguien dije, no, hagamos un partido con AFI y el Medellín. Y dije, ¿cómo? De una. ¿Qué me han dicho? Los contactos. Primera vez que yo estaba en contacto con el Medellín. Y claro, el capellán de AFI. Entonces, ellos me saludaron. Y yo al Flaco Rodríguez le comenté que yo era hincha del Medellín. Y me dijo, padre, cuando quiera vaya al camerino. ¿Qué me ha dicho? A los ocho días estaba en el camerino. Y luego me invitó a darles una charla. Está hablando de la época de pareja, de Botero. Claro, Pelusa. Pelusa Pérez. Héctor Mario Botero, Elgamo Estrada. Elgamo Estrada. Pregúntale a ellos, somos amiguísimos. ¿Ellos se confiesan o no? Sí. Y a varios de ellos los casé. ¿Ah, sí? Sí. Qué lindo eso. No, había una amistad profunda. Con unas ganas, aquel otro allí. Pareja, pareja no es católico. Ah. Pero somos amiguísimos. Y una vez en el hotel, una vez en el hotel, cuando el chiqui. Sí, claro. Fuimos a Cali. Y entonces, claro, me tocaba amanecer en el hotel. Entonces me dijo, cura, vení para acá. Él me decía, cura, vení para acá. Y cogió una almohada y me guiando a almohadas. Es que, ay, déjame, déjame, que yo tengo muchas ganas de pegarle a un cura con una almohada. ¿Llena piedra o qué? No, son de las cosas simpáticas que me... Y somos amiguísimos. Él viene de Estados Unidos y me llama. Vamos a ir a ver al Poderoso, me dice. Y a veces nos vamos juntos para la tribuna. Padre Nevardo, y como hincha, de pronto dan ganas de gritarle al árbitro. No la enfermedad de San Pueblo tampoco, pero sí. No, la verdad, ojalá estuvieran ahí y la gente es testigo. Inclusive una vez pasó una cosa muy simpática. Toda la tribuna. Juez, juez. Pues, padre, ¿qué hubo? No, estoy de acuerdo. Pero, por favor, están diciendo lo que es. La voz del pueblo, ¿no? Ya. La voz del pueblo. Sí, pero nunca, palabra nunca. Inclusive tengo unos compañeros, que imagínate cómo dirán, que les dicen boca de ángel. Ah, carajo, boca de ángel. Bueno, su boquita. Padre, ¿usted cómo está con ese tío? Dile, ah, porque dice una vez conmigo, Dios mío. Oíste, padre, a propósito de boca y eso, ¿qué poder tiene la empanada? Es que con la empanada se han construido los templos más... ¿Sabes lo que he dicho de hace poco? Que merece un monumento. ¿La empanada? Sí, porque templos se han construido y con una especialidad, papa vaticana. Ah, sí, claro. Pura papa. Pura papa. Porque la verdad, sí. Sí, claro. Y tienen un sabor que a la gente le gusta. Claro. Y es que es a la hora que uno necesita. Exacto. Es que la empanada de Glesi tiene la particularidad, que es pequeña, tostada, tiene que tener aceite en cantidad por dentro y el guisito de papa, ¿no? Y eso es lo que hace que guste y eso se vende. Por eso dicen que vamos a hacer que... Empanadas que es lo que más se vende. Pero la empanada, de verdad, eso nunca ha salido... En el estadio hay una señora que tiene unas empanadas. Yo decía, esta la voy a contratar. La mamá de uno de los jugadores. Exacto. Sí. Aprovechemos... Venga, la convoco para que vaya a mi parroquia, para que la salga. Es muy querida, yo es muy querida. Bueno, en Santa María de los Ángeles también hay... No, no hay empanadas afuera, ¿cierto? No, no. No, no hay empanadas, hacen falta. Pero seguro que la gente las compraría. Claro. Porque allá también la gente muy querida. En todas partes se comprarían las empanadas. ¿Qué come el padre Nevarto? ¿Qué le encanta comer? Además de empanadas, pues. Ay, yo tengo un problema muy serio. ¿Todo le gusta? Sí. Y me gusta la comida de mar. Es deliciosa. Es muy rica. Y me gustan los fríjoles. También, excelente. Me gusta el chicharrón. Pero hay cosas que ya me hacen daño. Y tiene uno que ser prudente. Cáuto y prudente. ¿Y cocina? Ojalá. Eso sí, cero. Qué pena. Pero me da pena porque... No, es que no hay tiempo. Lo digo que yo sé hacer, huevo revuelto. Ah, bueno, pero por lo menos, ¿no? Sí, pero de resto. ¿Y de los poderes curativos del vino, hombre? ¿Vos que debes tomar vinito todos los días por...? Pero poquito. ¿Por eso? Yo se oíba bien poco. Vea, cuando estuve en Europa, yo vi una experiencia muy simpática. Porque en Europa, antes del almuerzo, pues, lo invitan a uno al vino. Era unos vinos. Bueno, es que limonchelo, cuantro, bueno, en fin, amareto. Y luego venía el almuerzo y vino. Y yo vino, yo le vino, todo vino. Cuando de pronto yo sentí que había mucho humo. Y ahí, ¿por qué hay tanto humo aquí? Y qué calor el que está haciendo, estábamos en pleno verano. Mucho humo, y era que estaba prendo. Ese vino me emborrachó. Ese era el humo que veía, que iba para el piso. Y yo decía, no vuelva a tomar vino. Y desde ese día, agua. O sea, en Europa, la compañía para los almuerzos, agua. Que es más costosa allá. Padre, estamos en esta época de Semana Santa. Y sin duda, uno puede dar muchos consejos. Y invitar a la gente a que visite los monumentos. A formar parte de las procesiones. Pero definitivamente debe haber algo que decirle a la comunidad. Para que le saque gusto, de verdad, a ir a la Semana Santa. ¿Qué nos puede usted sugerir? O un plan fácil que vea, hagan esto de esta hora a esta hora. Sáquenle jugo a la Semana Santa. Pero que sea de verdad divertido, ameno, en familia. Que la gente sienta la necesidad de hacerlo. Hay tres ceremonias que son muy importantes. De pronto la gente se queda mucho en el sentimentalismo. Yo no sé por qué a nosotros nos gusta tanto el sufrimiento, el dolor. Y uno ve, por ejemplo, en el Viacrucis, qué participación tan masiva. El Viernes Santo. El Jueves Santo, la misa en la Cena del Señor es muy importante. Pero la más importante de todas, en las que no deberían faltar, es la Pascua. La del Sábado Santo en la noche. No solamente es la tradición del pueblo de Israel. No solamente es lo que Jesús hizo. Sino que es la celebración de la muerte y resurrección del Señor. Mucho más que la del domingo, que la del domingo como tal. O esa es la de resurrección. Esa es la misa de resurrección. La más importante, la gran vigilia pascual. Se llama así. O sea, el cristiano, esa ceremonia es como cuando el que va a la Meca. Una vez al año. Esa es la ceremonia más importante. Tanto que hay un mandamiento, es comulgar por Pascua y resurrección. Esa, esa noche. Es la noche, la gran noche, donde se unen el cielo y la tierra. Padre Nevardo, qué tan divino usted haber estado aquí con nosotros. Todo lo que nos contó, todo lo que abrió su corazón. Espectacular. Muchas gracias. Y invitar a la gente. ¿Sabe qué, Marcelo? Que usted me hizo pensar en una cosa muy bonita. Vamos a callejear el Evangelio en esta embarazada. Así, así lo esperamos. Llevemos en los hombros el Evangelio. Y esa callejea se ve mucho en Telemedellín. ¿Sabe qué sí? Vamos a registrarlo. Mil gracias, padre. Por aquí lo volvemos a esperar. A ustedes, Felices Pascua. Así que rico volverte a ver. Muchas gracias, padre. Al Padre mi Dios le pague por dejarse entrevistar. Y a punta de Evangelio nos vamos a callejear. Y es por eso que Nevardo muy buenas cosas merece. Cual corazón de Jesús, el Padre nunca envejece. Televidentes, muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a la emisión. Nos vemos en ocho días cuando la ciudad de otro punto de giro. Traducido por Marie Arias